Invocando la ley de transparencia es que el Comité de Defensa de la Madre Tierra, CODEMAT, exigirá información sobre los reales índices de arsénico que presenta el agua potable en Tarapacá. Para ello, este lunes hizo entrega de sentas cartas a la Ceremi de Salud y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nosotros vemos con preocupación de que los informes que entrega la Superintendencia aparecen en elevado índice de arsénico por sobre la normativa y a pesar de eso, la Superintendencia avala esos informes diciendo que cumplen con la norma. Otro aspecto que busca conocer esta organización es la real función de la planta de reducción de arsénico de aguas del altiplano en alto auspicio y lo que es, a su juicio, un grave acto discriminatorio. En la medida de que los auspicianos continúan tomando agua potable con tres veces el nivel permitido e Iquique un poco más, digamos, también de lo permitido. Queremos saber por qué en este caso se distingue a ciudadanos de primera categoría y segunda categoría instalando una planta de arsénico que en definitiva sirve a lo iquiqueño y no a los auspicianos. Eso nos parece sumamente grave. Al mismo tiempo, Neira muestra su preocupación por la falta de datos sobre el contenido de arsénico en el agua potable de localidades y pueblos de la provincia del Tamarugal. Misma preocupación con la que coincide el alcalde de alto auspicio. O sea, la empresa está privilegiando obviamente a las ciudades donde hay mayor cantidad de clientes que a las pequeñas localidades, siendo que todos somos seres humanos y tenemos derecho a consumir agua de la misma calidad. ¿Y qué pasa con Guara? ¿Qué pasa con Pica? ¿Qué pasa con Pozo del Monte? ¿Qué pasa con Pozo del Monte y otros pueblos aledaños si la concesionaria bombea agua de los mismos pozos? O sea, yo estoy tomando un agua, el único contaminado es alto auspicio. Por favor, córtenla y pónganse serio. Aquí hay una responsabilidad mucho mayor. Cachiquillos insisten que en este tema no se puede seguir engañando a la gente. ¿Quién le dijo que Iquique tenía un pozo de captación distinto al de alto auspicio? Por favor, somos gente adulta. ¿Hasta cuándo engañamos a nuestra población? Los pozos son los mismos donde se capta el agua de la concesionaria Águla Altiplano que distribuye el agua para toda la región de Trabacá. Por lo tanto, si tengo arsénico yo, tiene Iquique, tiene Guara, tiene Pozo del Monte, tiene Pica. Los poblados más, digamos, que concentran población. Tanto Galleguillos como Neira coinciden en que la autoridad pertinente debe dilucidar si hay responsabilidad o no de las empresas mineras que operan en Trabacá y los altos índices de arsénico que presenta el agua potable. Pero además, debe existir plena transparencia sobre la real responsabilidad que Aguas del Altiplano tiene por contrato de concesión en este tema. Es lamentable, como te digo, que el Estado, en definitiva, haya entregado el 95% de las aguas, de las empresas de agua potable, a manos privadas y hoy día el Estado prácticamente no tiene ningún control ya sobre la calidad y sobre la prestación de este elemento que es vital. Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, fecha ideal para que este tema sea discutido por la comunidad y las autoridades pertinentes comiencen a tomar serias cartas en el asunto. Gracias.